Hola chiquitita, hola, hola, ¿cómo estás, bebecita? Hola a todos, ¿cómo están? Saludos para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Pues vinimos a... Pues como ya estábamos cansados de ver la tele y así, pues vinimos a una biblioteca a pedir un libro prestado. Y resulta que nos pusieron unas maderas aquí y nos dejaron adentro y al parecer esta señora, esta que está aquí, que ustedes están viendo, esta es malvada porque está convirtiendo a la gente en libros. ¿Qué? Sí, está convirtiendo a la gente en libros. Dice, ¿quieres ver un libro maravilloso? Te pregunta, pero mira chiquita, pero ven, mira, está haciendo, dice, la bibliotecaria es malvada, ella me convirtió en un libro, tenemos que escapar. ¿Qué le pasa? No sé, chiquita, pero tenemos que escapar porque yo no quiero hacer un libro. Y luego sí me toca hacer un libro de matemáticas y no me gusta. Y luego sí me toca hacer una revista romántica, pues no, tampoco. Dice, libro de monstruos, no dejen de que los muerda. Chiquita, ya le había pasado todo. Aquí está. ¿Dónde está chiquita? Aquí estoy, ya terminé esa parte. ¿La de los cuadros rojos? Sí, Guti, de hecho, Guti, estoy aquí arriba. De hecho, chiquitita, ya estoy aquí contigo. ¿Por qué? Sí. Oye, ¿por qué todo tiene que tener cosas fosforescentes? ¿Y Guti para destantearte? Se me hacha que sí. ¿Qué pasó? Voy a llorar, voy a llorar. Vamos. Vamos, Guti. Aquí te he hecho porras. Guti, Guti. Guti, 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 Guti. Gracias, chiquitita. Guti, 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 Guti. ¿Y por dónde? ¿Por aquí? ¿Por el...? Por la ventilación, Guti, claro que sí Claro que sí ¿Y aquí? ¿Qué? ¿A dónde dimos? ¡Ah! ¡Otra vez! Nos va a empujar, ¿verdad? ¡Saltando! 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 ¡Sin par! ¡Solto, solto, solto, solto! ¡Dale, bebesita! ¡Que salto, que salto! ¡Que brinco, que brinco! ¡Que subo! ¡Que bajo! ¡Que me quedo atorado! ¡Que ya no te veo! ¡Ah, ya te vi! ¡Vente! ¡Vamos, bebesita! ¡Rápido! Vayamos al laboratorio de computadoras De computación ¡Oh! ¿Y este? ¿Que la computadora nos va a comer ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, chiquita! Las computadoras, todas hackeadas Esto está muy extraño, Guti ¡Ay, sí! Pero nos va a comer, dice Es el monstruo ¿Cómo la computadora? ¡Ahora monstruosa, gigante! ¡No puede ser! ¡Oh! A mí se me hace que nos va a comer Aquí, Guti, una vista previa, mira Aquí, la orillita Bueno, Guti, entonces ahora ¡Ah! ¡Ah! Estamos atrapados en la computadora Tenemos que encontrar un camino de salida Sí, claro que sí Somos expertos ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! ¿Pusibles o qué, Guti? ¿Estamos en Piggy o qué? ¿Piggy por qué Piggy? Porque que busque el fusible tal Y que busque el fusible verde ¡Mira, puros cables, Guti! ¡Oh! Y la tarjeta madre Y los Transistores y toda la cosa ¡Oh! ¡Mira ahí la pila! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, chiquita! ¡Oh! Estamos adentro de una Series X ¿Qué es esto, Guti? ¡Oh! Está bien bañado ¡Ay! ¡No, chiquita! Hay que ver cuál es cuál Mira, yo escojo el azul A ver Yo el rojo ¡Ay! Tampoco fue el azul Era el verde ¡Ah! ¡Qué maltino! ¡Ah! ¡Qué maltino, hijo! Verde ¡Vamos, vamos, vamos! Verde Y rojo ¡Oh! Oye, chiquita Muy buena puntería ¡Vámonos! Salgamos de aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? En la computadora, Guti ¿Y ahora? ¿Por dónde? No sé ¿Por aquí? ¿O qué? No sé, Guti Ah, por la puerta ¿Por esta puerta? No sé Ah, sí Agua Y por eso están haciendo Cortocircuito allá Porque cayó agua ¿Y ahora por? No sé Ah, es un laberinto Laberíntico Sí Ah Ah Por eso digo que por aquí no es Ay, tampoco por aquí ¿Y este qué es? No es aquí No es aquí No me digas, muchachito No me digas Ha de ser el creador, Guti Se me hace que sí Si no es por ahí Tiene que ser por aquí Aquí, 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 chiquita Ah, no Por acá No, por acá Tampoco por aquí Tiene que ser por aquí Ah, por aquí ¿Y luego? Por aquí Ah, por aquí ¿Qué dice? Dice Este es el cuarto Ah Ah, donde me convirtieron En un libro Ay, chiquita Ay, por eso te aplastan Ay, no ¿Qué? Es un botón Pero no sé si se oprima No me deja oprimir No, 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 Guti Ah Ah ¿Pero cómo le pasamos ahí? Ah, tiene que ser rápido Tienes que andar brincando, ¿no? Y luego dejarte pasar Ahí Ay, me rozó Me rozó Esta parte va a estar Complicadilla, ¿eh? Eh Ay Ay Ay, me tocó La cabeza Digo, la mano Ah Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ah Eh, mira Aquí hay un Hay un emblema secreto Aquí te espero, chiquita Para agarrarlo Ya, ya faltaría un poquito Para salir Tú puedes ir, chiquita Lo hiciste Lo hiciste Bebecita Hermosa Preciosa Está bien difícil A ver Mira, aquí está El emblema secreto Es el secreto Es el emblema secreto Sí Y ahora Por acá Por acá Vente Por aquí Para que agarres El punto de control Porque luego Ahora, ahora El copete, Guti El copete, chiquita Hoy Tengo que cambiar Sí Uy 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 ¿Qué fue? Te pusiste negra, chiquita Tu monito ¿Sabes qué fue? ¿Qué? El dulce que traigo en la boca ¿A poco? Te tocó el dulce Sí Yo no estaba pegada Fue el dulce Ya ves No debes estar Haciendo parkours Comiendo Porque Es peligroso Ahora dice que es por aquí Por aquí ¿What? Ay no Ese no lo toques Ay 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 Este está medio Como que estaba muy delgadito Esto Sí, chiquita Ay Guti clásico Mira el baño Oh Oh Y bien apestoso Oh Dice Uno de los libros Tapó el baño Vamos Ay no Ay no Ah Que somos Mario Y Luigi ¿O qué? Ay Ahora, ahora, ahora Ya vemos cualquier cosa Y ya pensamos Que lo tenemos que brincar ¿Verdad, chiquita? Ay Pues es que lo podemos pasar No, yo también Pero Vamos, chiquita Parecía como que Si lo podías pasar así Como si nada Sí, sí Pero ya ves Cómo son los hobbies Vente, vente, vente Vamos para arriba Vámonos para arriba Se me hace que ya se va a acabar Vamos a salir en la calle Sí Ah, mira Aquí está la librería Ah La vista previa a Guti Aquí ¿Qué onda? Ah, sí, sí Aquí, mira Ahora es por aquí arriba Guti clásico Sí, padre Típico Los que te gusten Ah, mira Ya está el fin Sí, Guti Ah Caí Ay, es que está bien Bien crítica la cosa aquí Bien crítica la cosa aquí Bien crítica la cosa aquí Ya llegamos, chiquita Ya puedes brincar desde ahí Si quieres Sí ¿Qué dice? Escapamos de la librería Pero aún seguimos siendo libros Pero él está bien contento, chiquita Pero él está bien contento Ay ¿Y el emblema secreto será este? Sí ¿O hay otro? No, yo creo que es ese, chiquita Ya, ya lo tenemos en el emblema Sí Sí Bueno, chicos Pues ya nos vemos Hasta pronto Sí, adiós, chicos Gracias por Por acompañarnos en este video Escapando de la biblioteca Espero que ustedes sean Muy lectores de De libros, eh Bueno Claro que sí Claro que sí Para que no se conviertan en un libro Como el Como el que está ahí atrás Nos vemos Adiós Hasta la próxima Adiós Bye bye Denle like Suscríbanse Y comenten Comenten qué libros les gusta Adiós Bye bye Subtitulado por Jnkoil Adiós